El Barça es el mejor equipo al contragolpe y ha recelado un poco de ese tridente azulgrano. No se fía ni un pelo Guardiola y tampoco se fía ni un pelo Luis Enrique y Mascherano que habían comparecido en rueda de prensa aquí en el Allianz Arena. El Barça saldrá a atacar, a ganar el partido porque no sabe jugar a otra cosa. De euforia ni una.